Es un honor para poder compartir con ustedes el corazón verdad de nuestro padre Saludos, reciban un saludo de parte de nuestro pastor Luis Burgos También Jonathan Colón y los otros ministros de la casa Y yo me llamo Eduardo, soy parte del equipo de City Y Español Y gracias, estamos agradecidos verdad de poder tomar esta parte Y realmente es un honor poder compartir la palabra con ustedes ¿Cuántos están agradecidos? Amén Estamos dentro de casa hoy, me gusta estar afuera, me gusta el verano A mí me gusta Nueva Inglaterra porque podemos disfrutar de las cuatro temporadas Nos encontramos algunas veces quejándonos por Karol Y cuando viene el invierno algunas veces nos quejamos por el frío Pero agradecimos a Dios por todo que el poder ha podido Estamos muy agradecidos de lo que Dios está haciendo en estos tiempos Y quiero tomar un momento, siento en mi corazón tomar un momento Aquellos que se atreven, si podemos ponernos de pies un momento para Quiero, quiero orar por esta enfermedad que está ocurriendo verdad en nuestra nación Es tiempo que la iglesia se ponga en su lugar verdad Y vamos a declarar sanidad sobre nuestra nación Vamos, ya yo no sé de ti pero ya van varios meses Y es como que estamos bajo de esta amenaza verdad Y estamos predicando el reino de Dios en estos días Estamos en una serie sobre el reino de Dios Y estamos cubriendo ciertos atributos del reino de Dios Y como los creyentes pueden manifestar el poder de Dios A través del Espíritu Santo verdad Yo quiero tomar solamente unos segundos verdad Si se pueden unir conmigo En estos días me sorprende cada vez que le pido a mi hijo Que ore por los bienes cuando vamos a comer Siempre menciona esta enfermedad y dice Señor gracias porque tú vas a acabar con COVID Tú vas a acabar con la coronavirus verdad Y yo creo que es tiempo que nosotros también vamos a Que debemos de declarar, hacer esta declaración Amén, es tiempo donde nosotros declaremos las maravillas de Dios A través del poder del Espíritu Santo ¿Cuántos están conmigo? Amén, vamos Señor en el nombre de Jesús Señor te presentamos esta nación, te presentamos el mundo Padre Señor tu palabra nos dice Padre Que tú nos has dado la autoridad Dios Tomaste la cruz y venciste la muerte Dios Venciste la enfermedad Padre Ahora Señor los paramos en tu verdad Los paramos en tu palabra Padre Con la autoridad que tú nos has dado Dios mío En el nombre de Jesús A través de tu Espíritu Santo Señor Que se acabe ahora en el nombre de Jesús esta enfermedad Que la enfermedad vaya donde vino En el nombre de Jesús Los que estén enfermos ahora Padre declaramos sanidad Señor Señor obra Padre en cada cuerpo Padre Que se desaparezca ya esta enfermedad Dios En el nombre de Jesús Padre eterno Que la iglesia tome su lugar Padre Abre camino para tu iglesia Dios Abre camino Dios mío para proclamar tus buenas nuevas Para proclamar tu reino Señor con poder como es Padre eterno En el nombre de Jesús Señor tú lo puedes Padre Tu nombre sobre todo nombre Padre en el nombre de Jesús Amén lo declaramos la iglesia lo declaramos Aleluya, aleluya amén, amén Gracias, gracias por unirse Cuánto lo creen, cuánto lo creen Créelo, créelo los tenemos que creer hermano Tenemos que creer iglesia de lo que Dios está hablando En su palabra, lo que Dios no ha dicho en su palabra Así es hermano y Él quiere usarlo Aleluya se puede sentar Dios te quiere usar, Dios quiere usar cada persona aquí Aleluya y sé que Dios puede Estoy seguro que Dios puede Como estaba diciendo en estos días Estamos enseñando bajo el tema del reino de Dios Estamos enseñando diferentes atributos del reino de Dios Describiendo el reino de Dios Qué es lo que es, cómo se parece el reino de Dios Jesús habló bastante de eso en los evangelios Vas a encontrar que Jesús fue parte de su mensaje Y creo que vaya al Mateo capítulo 13 En su Biblia, aquellos que tienen Biblia, su teléfono Lo que están viendo a través de las redes sociales Bienvenido a Citywide Español Queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes Aquellos que están viendo a través de las redes sociales Están en nuestras oraciones Hay un equipo que está dispuesto Está pendiente A cualquier petición que ustedes tengan Cualquier pregunta Que tal vez tengan Queremos que sepas que si estamos dispuestos Si vas ahí al Mateo capítulo 13 Más abajo en el versículo 44 Vas a encontrar que Jesús estaba Describiendo el reino de Dios Y estaba usando forma de hablar parábolas Lo que estaba haciendo Y ahí lo encontramos con una parábola En Mateos 13, 44 Y dice El reino de Dios Perdón, el reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido En el campo Que al encontrarlo Un hombre lo vuelve a esconder Y de alegría por ello Va, vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Dios estaba usando una parábola Para describirle a sus discípulos Que lo seguían Cómo describir Yo creo que estaba tocando Sobre el valor del reino de Dios Y menciona a ese hombre Que encontró un tesoro Y se llenó de alegría Y fue Y escondió el tesoro Luego fue Vendió todas sus posesiones ¿Verdad? Todo lo que tenía Para comprar el campo Donde se encontraba El tesoro Sabes Mi hijo Tenemos una Un peñón de piedra Atrás de mi casa Y mi hijo frecuentemente Hace como Él tiene Va a cumplir 10 años En esta semana Gloria a Dios Por eso Y yo quiero decir Como los 6 años 5 años Le doy una impresión Sobre rocas Y minerales Y siempre estaba Colectando Diferentes piedras Que encontraban afuera Y los otros Enojados Porque está Traiendo esta porquería A la casa Que nosotros pensamos Estas piedras ¿Verdad? Y enojado Este mismo verano Todavía sigue con lo mismo Y atrás Hacieron un trabajo Porque parte de la propiedad Le pertenece a la ciudad Y pusieron una verja Bastante grande Hicieron un trabajo La cosa es que Rompieron esa piedra grande Detrás de mi casa Y cuando dio lugar Mi hijo fue afuera A investigar Y encontrando estos peñones Y rompiéndonos Y viene él Con estos peñones Grandes Y yo Mira tú no vas a Entrar aquí con eso No me vienes a traer Esos peñones grandes Aquí Porque yo sé Lo que va a terminar A lo mejor se va a caer Y me van a dañar Los pisos Déjalo afuera Y él Pero papi Estos son minerales Esto tiene mucho valor Papi Tú no vas a dejar Que esto Te afuera Porque alguien Se lo puede llevar Y yo mirando a mi esposa Y suplicando con él No te apures Vamos a esconderlo afuera Y para que Nadie lo encuentre En esa noche Me recuerdo Hablando con mi esposa Y bueno Esa piedra Se veía como diferente Yo diciendo a mi esposa Tal vez si es un diamante Y nosotros Ni sabemos Aquí Estamos tirando Esta Diciendo que no Entra a la casa Con estas cosas Y mi esposa Como que me miró Como que no sé No creo Pero Para él Era un gran valor ¿Verdad? Él Tiene un valor Sobre Estas piedras Tenía un Un valor Sobre estas piedras Que en su mente Era Tenía un gran Gran valor Y algunas veces No lo damos de cuenta Aún estando Sirviendo Diviniendo a la iglesia Semana tras semana Es verdad Tenemos que pensar Un momento En el valor Del reino de Dios Realmente Cuanto Cuanto Cuál valor Perdón Cuál valor Le estamos poniendo Al reino de Dios En esos tiempos Donde En los tiempos Bíblicos No existían Bancos O sea Si alguien Tenía algo De valor Tenía que Conseguir Cómo Guardarlo Para que Alguien no venga Y se lo lleve En tiempos De guerra Algunas veces También La gente Tenían que Esconder Los tesoros De ellos Sus posiciones Encontrar Un tesoro No era Algo Tan Que no Era común Era bastante Común Poder encontrar Un tesoro Enterrado En alguna Tierra Por las cosas Que sucedían Antes O sea No había Como le dije No había Banco No había Donde Esconder Estas cosas No había Donde Poner Estas cosas Donde Era Seguramente Lo que Ellos Podían Segurarnos Era Enterrarlo Y Habían Tiempos Donde Venían Invasiones De otros Países Querían Conquistar Diferentes Lugares Y cuando Se daban En cuenta De que Lo que Venía Pues Los hombres Familias Escondías Un tesoro Y los hombres Salían A guerra Algunas veces No volvían De la guerra Y ahí Se quedaban Los tesoros Y casualmente Tal vez La gente Había gente Que no sabía Donde Estaban Estos Diferentes Tesoros Verdad Y Encontramos Aquí Que este Hombre Tal vez Estaba Haciendo Lo que Tenía Que Hacer Verdad Estaba Haciendo Fiel Y Se Encuentra Con Este Tesoro Y El Punto Número Uno Que le Quiero Hacer Hoy Si Tienen Para Apuntar Punto Número Uno Es El Reino De Dios Es Hallado Por Los Fieles Que Los Buscan Algunas Veces Cuando Estamos Siguiendo Al Señor Somos Una Generación Donde Lo Describimos Algunos Nos Describe A esta Generación Mi Generación Verdad Como La Generación Microonda Instante Verdad Cuando Queremos Queremos Algo Es Ahora Y Nos Place Las Cosas Que Son Rápidas O sea No Queremos Permanecer O Esperar Y Algunas Vez Con El Reino Dios Cuando Estamos Sirviendo Al Señor Dios Nos Pide Permanecer ¿Cuánto Puedes Sin Amé Dios Nos Pide Permanecer En Tiempos Difíciles No Podemos Desmayar Cuando Las Cosas Se Ponen Fuerte En Nuestras Vidas No Podemos Dudar De Que Dios Todavía Está En Su Reino Todavía Está En El Trono Todavía Está En Control Cuando Las Tiempos Se Ponen Difíciles Y Este Hombre Cuando Encontró Esto Él Fue Puede Que Ser Que Este Hombre Estaba Haciendo Su Trabajo Verdad Haciendo Lo Que Está Haciendo Y Dios Se Lo Mostró Dios Le Llegó Al Lugar Donde Le Mostró El Tesoro Si Los Otros Podemos Permanecer Va Llegar Tu Milagro Si Los Otros Podemos Seguir Creyendo Va Manifestarse El Espíritu Santo En Tu Vida El Poder De Dios Se Puede Manifestar En Tu Vida No Desmaye No Pon Tu Y Debemos Ser Consistente No Complacidos Debemos De Permanecer Y No Perecer Ser Fiel A Dios Para Ver Las Manifestaciones Del Espíritu De Dios Y El Espíritu Santo A Través De Perdón Ver El Poder Del Reino De Dios A Través Del Espíritu Santo Tenemos Que Ser Fieles A Nuestra Práctica Del Estudio De La Palabra Sacar Tiempo Para Oración Perdí Alguien Aquí En Este Momento Tenemos Que Tomar Ese Tiempo Y Ser Tenemos Que Ser Intentos En Eso Tenemos Que Ponerle Ganas Verdad Como Dice Mi Gente De México Échale Ganas Verdad Donde Tenemos Que Prioridad Para Poner Prioridad En La Cosa Del Señor Para Poder Ver La Manifestación De Dios En Nuestra Vida No Te Estoy Diciendo Que Tú Tienes Que Trabajar Para La Salvación Porque Dios Pagó El Precio Para Nuestra Salvación Pero Te Quiero Decir Que Hay Más En El Reino De Dios O sea Dios Quiere Llevarte Aún Más Allá En El Reino De Dios Y Que Tú Experimente El Reino De Dios En Tu Vida Pero No Solamente En Tu Vida Pero Aquellos Que Te Rodean Dios Te Quiere Usar Tal Vez No Tienes La Oportunidad De Predicar De En Un Altar Pero Hay Mucho Trabajo Que Hacer Allá Afuera Yo Creo Que El Trabajo Más Importante Es Allá Afuera En Nuestra Vida Diaria Es Donde Dios Da Lugar Para Usar Sus Hijos Y Sus Hijas Cuánto Hay Sus Hijos Y Hijas Aquí En Este Momento Amén Cuando Este Hombre Encontró Ese Tesoro Dice Que Fue Y Vendió Todos Sus Bienes Todo Lo Que Tenía Cuando Él Encontró Este Tesoro Dice Que Llenó Su Corazón De Gozo Llenó Su Corazón De Gozo Y Pudo Entender Lo Que Encontró Que Fue Y Vendió Todas Sus Posiciones Para Comprar El Campo Donde Se Encontraba Ese Tesoro Él Fue Y Lo Escondió Verdad Me Imagino Que Fue Hablar Con Su Familia A Explicarle Que Lo Que Él Había Encontrado Me Imagino Que Hubo Oposición Contra Él Y Lo Que Él Quería Hacer Cuántos Ustedes Cuando Se Convirtieron Al Señor Vieron Oposición En Sus Vidas ¿Verdad? Dios Dijo Que Él Vino A Dividir Y No A Unir ¿Cómo Es Eduardo Que Dios Vino A Dividir Quiere Dicir Que Cuando Nosotros Nos Entregamos Al Señor Y Nos Sometemos Completamente A Jesús Puede Traer División A Tu Vida Por Aquellos Que No Están De Acuerdo De La Decisión Que Has Tomado Y Ahí Donde Nuestra Fe Es Confrontada Y Ahí Vamos A Saber Donde Estamos Parado Si Vas A Dejar La Oposición Que Te Detenga De Obtener El Tesoro La Iglesia Se Encuentra En Mucha Oposición En Estos Días Estamos Peleando Contra Todo Lo Que Encontramos En Las Televisiones Lo Que Dicen Que Es La Opinión Común Como Que Ellos Controlan Esa Opinión No Vemos No Veemos Esas Cosas En Las Tiendas Las Cosas Que Tienen Que Ver Con Reino Y Nos Encontramos Con Esta Oposición Y Cuando Nos Confrontamos Con Estas Cosas Viene La Presión Donde Tomar Decisiones Que Tú Sabes Que Son Opuestas Al Reino De Dios Nos Encontramos Con Oposición Que Dice Todo El Mundo Lo Está Haciendo Cómo Es Que Tú No Estás Haciendo Esto Le Quiero Hablar Algo Sincero Le Puedo Hablar Sinceramente En Esta Tarde Al Esperar Que Nos Case Para Ser Íntima O Íntimo Con Su Pareja Es Algo Raro Es Una Locura Para Aquellos Tal Vez Porque Todo Lo Que Vemos En La Televisión Todos Los Programas Verdad Están Aconteciendo Estas 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 Cosas Y No Hay Un Compromiso Con Eso Solo Con Con Esa Oposición Dice Que Este Hombre Fue Y Vendió Todo Dice Que Este Hombre Se Fue Y Puso Sus Prioridades En Su Lugar Si Vamos A Obtener Este Tesoro Si Vamos A Obtener El Reino De Dios Con Toda Su Gloria Y Que Dios Se Manifieste En Nuestra Vida Tenemos Que Poner Nuestras Prioridades En Su Lugar Tenemos Que Valorizar Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestras Vidas Porque Puede Ser Fácil No Puede Ser Fácil Fallar En Esto Y Perder El Valor Del Tesoro De Dios Y Lo Que Él Quiere Hacer El Dilema Por Lo Cuál Se Encontró Este Hombre Es Que Tiene Que No Era El Dueño Del Campo Y Lo Tuvo Que Comprar O sea Él No Pudo Él Escondió El Tesoro Y No Era El Dueño Donde Se Encontraba Este Tesoro O sea Él Tuvo Que Actuar Él Tuvo Que Ser Su Parte Dios Le Mostró El Tesoro Dios Les Mostró Lo Que Él Quería Hacer O sea Lo Que Él Ten Para Él Y Él Tuvo Que Tomar Una Decisión Él Tuvo Que Ir Y Valorizar Lo Que Dios Le Mostró Vender Todo Vender Todo Para Obtener El Tesoro Que Dios Le Había Mostrado Hay Un Costo Para Este Caminar Hay Un Costo Para El Caminar En El Reino De Dios No Podemos Tomar Nuestras Decisiones Como Sí Mismo No Podemos Decir Que Hemos Aceptado Al Señor Y Que Estamos Viviendo En La Gloria Pero No Les Pidimos A Él La Dirección En Nuestras Vidas Si No Estamos Pidiéndole A Él Nuestra Dirección Para Cada Decisión Que Tomamos Realmente Estamos Siendo Parte De Un Reino O sea Cada Reino Tiene Su Rey Y Nos Tenemos Que Preguntar En Esta Tarde La Pregunta Que Nos Debemos De Hacer Quien Es Nuestro Rey Quien Está Guiando Nuestra Vida Si Estamos Tomando Nuestras Decisiones De Acuerdo Del Mundo Para Para No Caer Mar Con Personas O Para No Ser Ridículo Verdad Entonces Quien Es El Rey Quien Es Que Gobierna Nuestro Ser Hay Un Costo Para Vivir En Un Tiempo Jesús Le Dijo A Sus Discípulos Que Le Estaban Siguiendo Y Él Le Dice Ustedes También Tienen Que Tomar Tu Cruz Esta Escritura Me Recuerda Familiares Yo Sé Que Esta Escritura En La Palabra Siempre Me Recuerda Ciertos Dichos De Personas Hispanas Verdad Dicimos Cosas Raras Nosotros Somos Hispanos Pero Somos Como Bien Religiosos Verdad Tú O Eres Cristiano O Tienes Un Familiar Que Era Cristiano Verdad Y Yo Creo Que Eso Es Todo Porque O Eras Cristiano O Conoces Alguien Que Cristiano En Tu Familia Pero Dicimos Cosas Claras Cosas Raras Que Tienen Que Ver Con La Palabra Yo Creo Que Es Por Entendimiento Tanto De La Palabra En Nuestra Cultura Que Verdad Cuando Hay Un Pillo Por Ahí Ten Cuidado Ese Se Lleva El Clavo De La Cruz ¿Ha Oído Eso Verdad Mis Tías Y Mis Tíos De Puerto Rico Cuando Cuando Se Contraban Cuando Pasaba Tiempo Difícil Los Muchachos No Se Están Obedeciendo O Están Tendiendo Problemas Aún En Las Relaciones Que Tienen Verdad Dicen Que Cruz Dicen Así La Cruz Y Dice Señor Que Debemos De Cargar Nuestra Cruz Dice Señor Que Nos Neguemos A Nosotros Mismos Hay Un Costo Para El Tesoro O sea Hay Un Momento Donde Tú Tienes Que Decidir Llega Es Un Momento Donde Tenemos Que Decidir Verdad Si Vamos A Cargar La Cruz Ahí Como Dios Nos Está Pidiendo El Punto Número Tres Es Un Mensaje Es Un Punto Que El Pastor Entrando En Este Año En 2020 Nos Dio Este Punto Al Principio Del Año Y Ya Estamos Ocho Meses Ya En Este Ya Entramos Al Octavo Mes Y El Mensaje Que Dios Se Había Dado A Nuestro Pastor Era Que Compra El Campo Y Es El Punto Número Tres Compra El Campo Vas A Tener Que Tomar Decisiones Vas Tener Que Analizar Tu Vida Y Ver Sus Prioridades Pero Estás Dispuesto A Comprar El Campo Donde Se Encuentra El Tesoro Si Estamos Dispuesto Vas A Recibir Verdad Vas A Saber Te Vas Dar De Cuenta Que Si Vale La Pena Vale La Pena Vivir En Libertad Vale La Pena No Estar Arrastrándose Con Las Maneras Del Mundo Como El Enemigo Arrastra La Humanidad Por El Fango Vale La Pena Vivir En Libertad Vale La Pena Poder Amar Y No Odiar Vale La Pena Tener Gozo En Tu Corazón Y No Ira Que Tal vez Se puede Producir Enfermedad Todo Lo Que Dios Me Asombra Porque O sea Me Gozo En Saber Que Aún En Sus Formas De Ser Dios Nos Está Dando Una Guía Para Vivir Una Vida Amundante O sea Nada Que Dios Nos Está Diciendo Que No Haga Es Porque No Quiere Ser Daño O Quiere Ser Como Tal vez Ser Malo Con Nosotros Si No Nos Da Este Guía De La Vida Porque Él Nos Creó Y Él Sabe Lo Que Nos Conviene A Nosotros Y Él Es Un Dios De Amor Dios Te Ama Dios Te Ama Tanto No Puedes Imaginarte Cómo Dios Te Ama Dice Él Que Nosotros La Humanidad Que Somos Malos Verdad Que Tomamos Decisiones Algunas Veces Malas Puede Ver La Humanidad Nosotros Necesitamos Un Salvador Y Dice Que Nosotros Que Somos Malos Cuando Un Hijo Nos Pide Un Pez Cuánto De Nosotros Le va Dar Una Culebra No Hay Ninguno Yo Esta Mañana Estoy Un Poco Dolorido Porque Compré Un Baloncesto Una Canasta De Baloncesto Para Los Hijos Míos Y Empecé A Poner Este Canasta De Baloncesto Lo puse A Juntar En Una Caja Bastante Grande Ya Lo Tenía Por Dos Semanas Y Yo El Viernes Pues Bueno Dame Echarle Mano A Esto Para Poner Voy Tener Que Hacerlo Solo Pero Los Neces Me Ayudaron Con Algo Verdad Pero La Cosa Es Que El Viernes Por La Tarde Le Metí Como Dos Horas Y Media Ayer Salí Del Trabajo Y Le Metí Como Cuatro Horas Más Y Yo Dios Mío Yo Nunca Pensé Que Esto Me Iba Tomar Tanto Trabajo Yo Estoy Las Tuercas Estaban Difícil Y Yo Dándole Ahí Ese Sol Dándome En La Cabeza Verdad Y Yo Que Soy Coco Pelado Y Estaba Ahí Estaba Fuego Y Terminé Como A las Seis De La Tarde Y Pude Ponerle Ese Canasta De Baloncesto Y Y Cuando Lo Miré Sentí Algo En mi Corazón Como Que Tú Haces Todo Esto Por Tu Hizo Cuanto Más Yo Que Te Amo Aún Más Que Te Amo Aún Más No Hay Nada Que Yo No Haré Por Ti No Hay Nada Hace Por Ti Y Te Quiero Invitar Que Si No Has Aceptado Al Señor Como Tu Salvador Te Quiero Invitar Te Quiero Decir Que Va A ser Tiempos De Confrontación Va A haber Tiempos Donde El Enemigo Va A tratar De Que Tú Te Quedes En La Misma Rutina Que Unas Vezes Dios Viene Te Toca Ten Una Experiencia Con Él Y Rompes Con La Rutina Y Viene Ese Espíritu De Nuevo A Atacarte Quiero Animarte Te Quiero Decir Que Te Metas En Oración Que Te Metas En Ayuno Que Te Metas En La Palabra Que Separa Tiempo Para Llenarte Del Espíritu De Dios Ya Eres Marcado Por Espíritu Santo Para Salvación Que Cuando Él Regrese Tú Puedas Resucitar De Esa Si Llegamos A A Ese Lugar Verdad Donde Que Todos Vamos A Ese Camino Pero Él Tiene El Poder De La Resurrección Y Yo Quiero Que Ustedes Sean Partes Si Te Pueden Poner De Pies Aleluya Si Hay Alguien Que Necesita Oración Queremos Orar Por Ustedes Después De Servicio Podemos Encontrar Aquí Lo Que Están Viendo Por Favor Comuníquese Si Quieren Aceptar Al Señor Queremos Saberlo Si Ha Aceptado Al Señor Como Su Salvador Te Quiero Que Sepas Queremos Que Ustedes Sepan Que Dios Tiene Un Tesoro Para Ti Que Dios Tiene Una Vida Que No Te Imaginas Que No Ha Pensado Que Cuando Tú Te Alineas Al Reino De Dios El Poder De Dios Se Va Manifestar En Tu Vida Lo Que Tú No Te Puedes Imaginar Iglesia Lo Que Están Viendo Lo Que Están Oyendo Lo Que No Tomando Una Decisión No Te Puedes Imaginar Lo Que Dios Tiene Para Ti Lo Que Nosotros Estamos Dejando Lo Que Estamos Vendiendo Para Comprar El Campo No Tiene Ni Comparación Con El Tercero Que Lleva Al Campo Amén Dáselo Fuerte Al Señor Dáselo Fuerte A Dios Aleluya Sele Grupo De Adoración Pueden Pasar Queremos Adorar A Dios Queremos Dándole Gracias Vamos A Salir Aleluya Lo Que Están Viendo Gracias Dios Te Bendiga Queremos Oír De Ustedes Dios Bendiga La Iglesia Sigan Adelante Dios Es Fiel Dios Te Bendiga Mucho Bendiga 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 Bendiga